¡Suscríbete al canal! ...que nos comentó acerca de lo que sucedía en su pueblo, con dos condiciones, que todavía por el momento no se dijera ni su nombre ni el lugar exacto donde ocurre esto, es un hecho que ha ocurrido en el año 2005, se ha mantenido en reserva dentro de la comunidad por razones de que la gente tiene que estar con mucho miedo, no quiere intrusiones más extraños, tienen ellos muy típico el pensamiento andino que si ellos empiezan a contar lo que ha sucedido, este ser nuevamente va a aparecer. Vamos a escuchar el audio en exclusiva, la entrevista que grabamos con este señor, cuya identidad la vamos a mantener por el momento en reserva porque todavía la investigación es preliminar acerca de Yauraja, el regreso del demonio Garmé. Adelante con el audio, por favor. ...noche, noche de luna, mi abuelita siempre tomaba la historia de contarnos las historias, historias de miedo, lo podríamos llamar así, historias de miedo que siempre nos gustaban y que según ella eran ciertas. Entonces, esa noche, a las 10 de la noche con la luna, la fogata y todo, empezamos a ver una luz resplandeciente por el cerro, que era una luz de color blanco que iluminaba bastante. ...nosotros, o sea, nosotros nunca habíamos visto esa luz porque por ahí ya no transitan aviones, no transitan aviones ni helicópteros, no hay nada. Entonces, nos llamó la curiosidad y mi abuela dijo, otra vez esa luz. O sea, que mi abuela ya lo había visto varias veces y dijo que siempre que llegaba esa luz, siempre ocurría la desgracia de ver animales muertos por esa zona. Entonces, nosotros, todo curioso, nos levantamos y fuimos corriendo. No demoramos ni cinco minutos en llegar al lugar, pero la supuesta luz había desaparecido. Y al ver el suelo, encontramos las huellas de un... las huellas de un forma de un puma. Nosotros dijimos que había un puma porque por ese lugar abunda los pumas. Dijimos que era un puma y al seguir viendo, observamos la sangre, rastros de sangre de un color rojo oscuro, muy oscuro, casi llegando a violeta. Nosotros dijimos, qué raro que esto esté sucediendo por aquí. Bueno, nos enrumbamos nuevamente a nuestro lugar, sitio, descansamos. Descansamos y al día siguiente empezamos a encontrar a un becerro muerto, muerto, cerca de los rastros de huella y de sangre que habíamos encontrado la noche anterior. Encontramos los rastros de sangre y al ver al becerro muerto dijimos que era muerte natural, porque podría ser algo que había muerto. Lo curioso era que no lo había tocado ningún animal, no lo había tocado, no sé por qué, pero por esa zona cuando muere algo puede que se lo coman los estes, los buitres o el cóndor, el famoso cóndor. O un puma que se puede acercar y se lo puede comer, pero no lo había tocado nada a ese becerro. No los llevamos, pero tenía un olor, un olor raro, un olor como a mercurio o algo así. Entonces nos los llevamos así, lo comenzamos a diseccionar para poder hacerlo como el carnero al palo o algo así. Pero al diseccionarlo nos dimos cuenta que no tenía ni una gota de sangre, la sangre no estaba ni coagulada. No tenía nada, ni había rastros del corazón. El corazón había sido extraído totalmente, pero no sabíamos cómo había sido extraído el corazón, porque ni por la boca tenía rastros de sangre. No había heridas en el cuerpo, no había nada. No había nada, sería como si le hubiesen puesto una manguera y lo hubiesen absorbido completamente. Solo el corazón. Solo el corazón. La sangre y el corazón había desaparecido completamente. Luego empezamos a diseccionar. Y la clásica es que en el riñón puedes encontrar sangre o en el hígado. Es en donde abunda más sangre. El hígado estaba de un color, casi anaranjado, blanquecino estaba el hígado. Dijimos que por eso podría ser la causa de la muerte, pero no. En el riñón tampoco encontramos sangre. Era algo extraño. Se podía sacar la sangre de todo el cuerpo, pero de todos los órganos no creo. No había sangre en el hígado. No había sangre ni en el hígado. No había sangre. Bueno, esa noche misma nos aventuramos con los campesinos que ya en la mañana habían hecho su reunión o su junta campesina para poder vigilar en la noche, para poder vigilar y eliminar por completo a ese animal, si se podría llamar así. Eliminarlo para que no esté atacando más a los ganados, ovejas. ¿Solamente había atacado en ese momento a un solo carnero que el que ustedes encontraron? ¿O ya había atacado a otro animal? Según nosotros, era el primer animal que había atacado. Era lo curioso. Pero cuando esa noche nos fuimos a aventurar con los campesinos a hacer las rondas, nos dimos cuenta que primero había atacado a los cuyes, luego a las gallinas, y luego a las ovejas, y luego ya estaba, estaba como una forma creciente, se podría decir así, porque ya estaba atacando a ganado. Y después podía ser al hombre. Exactamente. Eso es lo que ellos temían. Entonces, lo que ellos hacían, fueron hacer rondas esa noche, y esa noche misma, nosotros nos aventuramos con unas armas que los comuneros tienen. No son armas de fuego, sino son los machetes. O sea, se podría decir que son indígenas mayormente, porque utilizamos las armas naturales, la guaraca, cosas así. Guaraca. Machete, picana, chaquitajias, algo, y cosas por el estilo que pudiesen hacerle daño al animal. Esa noche, después de que nos contaron que había atacado a las gallinas y todo, yo y mis tres amigos más que fuimos a acampar, nos deshicimos del grupo, podríamos llamarlo así. Después, nos aventuramos los cuatro, nos aventuramos, nos separamos del grupo y nos aventuramos para buscarlos nosotros, por nuestra cuenta, como quien dice, para ver si eso existe en realidad. Nos aventuramos los cuatro, con un cierto temor nos aventuramos, y escuchamos una bulla, exactamente por donde los animales, o sea, donde estaban los ganados, escuchamos unos ruidos. Y nosotros, sigilosamente, nos fuimos por entre las ramas, nos escondimos, y uno de mis amigos que estaba adelante, que supuestamente era el que no creía en nada, bueno, él se va y dice, se va adelante y viene corriendo y dice, lo vi, lo vi. Entonces, nosotros, por seguir la corriente, de miedo, empezamos a correr, empezamos a correr mirándonos atrás. Entonces, cuando nos paramos, nos chocamos con unos ojos enormes, de color rojo, que te penetraban, que te penetraban hasta el alma. Sentías algo como, como que todo, como que todo tu cuerpo no funcionase, no podías hablar, la cara era horrorosa. Podrías describir, como era la cara... 10 y 30 10 y 30 minutos. Doctor, mira, ya me estoy poniendo a temblar. Era, era realmente fea. Era realmente fea. Tenía una...